Continúa el conflicto entre los trabajadores y periodistas del diario Tiempo Argentino y la empresa. Mañana hay una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo. Se advirtió que se podrían aplicar multas a la empresa. Trabajadores de Tiempo Argentino realizaron junto al gremio de prensa Cipreba y a otras organizaciones sindicales y sociales una movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación en donde se pautó una audiencia entre los delegados y la patronal del grupo MDLUX. La empresa está proponiendo un primer pago a principios de marzo cuando nosotros no cobramos salario desde diciembre. Es decir, la última que hemos cobrado ha sido el 4 de diciembre. Con lo cual la empresa nos está proponiendo que alarguemos durante tres meses esta sequía salarial que incluye el no haber recibido el medio aguinaldo de fin de año. La propuesta es insostenible, es imposible de aceptar. Así que en el debate que hubo, que duró una hora y media larga arriba en el Ministerio de Trabajo, lo que logramos fue que la funcionaria actuante impusiera a la empresa la necesidad de traer una nueva propuesta mañana, distinta a la actual, so pena de ser sancionada, multada la empresa en caso de que repitiera este mismo esquema o uno similar. ¿Qué tipo de propuesta es la que ustedes esperan en el día de mañana? Nosotros esperamos concretamente una propuesta que diga que el viernes cobramos una cifra que sea importante a los bolsillos de los trabajadores. Viniendo de dos meses y medio sin cobrar, consideramos que no menos de 5 mil pesos es algo que puede ser atractivo o interesante para los trabajadores para empezar a pensar, empezar a discutir un esquema de negociaciones para la semana que viene.